Joder, vaya laguero, pero... pero disparale, hombre, eh, vaya francazo Buah, hombre, yo sí hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ay, ay, la manita Bien, bien, no hay fallo Buah, pero este tío va todo lagado, pero qué tramposo Mátalo, mátalo, mátalo Buah, la furia, me hice la furia Mátalo, mátalo, mátalo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!